Aló, buenas noches. Adiós, soy un gusero asqueroso. Un aplauso para José, que es un gay reivindicado. Es que no quiero hacer dieta. Estamos aquí en cámara. ¿Usted sabe que yo di mi primer beso con una canción suya? ¿Con cuál canción fue? Ah, se revela el pecado, pero no el pecador. No, no me digas el pecador, pues dime la canción. Es que uno sufre, uno sufre. Release party. No, 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 no. Hay Shakira con el vestido azul, el cuerpo, y sale Karol G después, descalza que quiero. Y a medida que va pasando la noche, te vas envolviendo en el ambiente. Entonces, obviamente, la vida es con dolor, con amor y con valentía. Mi esposa está por ahí, que te lo conteste. ¿Qué es eso? Bueno, chico, pero te estoy preguntando a ti, tráeme a tu esposa. Por supuesto, me llamo con si teatran. Acá en la ciudad de Miami. No, 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 no. Reconociste tu error. Yo no soy una persona sucia como tú. Pero. Ofendieron a una mujer sinónimo de alguien con mucho miedo. O sea, como decían los cubanos, un penco. Gracias. No se han dado cuenta de lo que yo viví. De lo que yo realmente perdí en todos estos años. Nosotros somos Miami Talk. Buenas, mi gente de Miami Talk. Aquí estamos, yo tú en la casa. Y en Carlos Canela, se les quiere. Eso, qué emoción. Buenas noches, Miami. Buenas noches, familia Dani. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Oye, ya casi está llegando el fin de semana. Y yo no sé si tú tienes planificaciones. Pero yo ya tengo varias cositas para hacer. Tú siempre tienes algo que hacer. Lo que hace falta es que puedas hacerlo. Exacto. Lo que hace falta es que no me pase nada. Que no me dé una alergia. Que no se me hinche el ojo. Que no me dé un dolor de ovario. Oye, me pasa un dolor de ovario feo. Sí. Feo, feo, feo. Me interesaría muchísimo hablar con algún ginecólogo. Tal vez no sé qué te parece. Dejen en los comentarios qué les parece. Si ven bien, que deberíamos invitar aquí al programa a un ginecólogo. Claro, estaría bueno. Que se puedan hablar de estos temas. Porque yo, señores, desde que a mí me cayó la regla bien pequeñita, no he parado con esos dolores de ovario. Yo he ido al doctor. He probado todo tipo de tratamiento. Y es increíble. Pero esos dolores me dan a muerte. Sí, también referente a todo este tema de que en algunos países como que dan el día de que la mujer tiene dolor de ovario producto de la menstruación. Como que lo dan feriado. O sea, no feriado, pero sí un día libre. Baja laboral. Exacto. Deberíamos hacerlo aquí también. Te imaginas. Por favor, jefes superiores que nos están viendo. Necesitamos el día. Porque la verdad, señores, creo que fue el que día fue. El lunes. El live del lunes. Era donde yo me estaba muriendo. Sí. O sea, muchísimas personas me escribieron, Fabi, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te pasaba algo? ¿Te veías extraña? Señores, yo estaba haciendo un sacrificio. Que solamente Daniela y las personas que están aquí detrás de cámaras sabían lo que estaba pasando. Porque la verdad me sentía mal. Lo mismo sudaba que temblaba. Entonces, estoy de acuerdo con esa ley. Muy de acuerdo con esa ley. Pero me parece aún más interesante que tengamos la oportunidad de invitar aquí al programa a un ginecólogo o una ginecóloga que podamos hablar un poco de este tema. Porque la verdad es un tema un poco complicado. Y dicen que cuando uno tiene hijos, pues esto se acopla. Se quitan un poco los dolores. ¿Era verdad? No. Bueno, en mi caso no. ¿En tu caso no pasó? Bueno, no sé. Hay personas que dicen que sí. Nuestra diseñadora Claudia dice a ella que sí. Que cuando ella tuvo su bebé, a ella se le mejoraron los dolores de ovario. Pero bueno, yo creo que yo voy a tener, con los dolores que a mí me dan, yo creo que yo voy a tener que tener como 10 hijos. Trillizos. Para que a mí esos dolores se me mejoren. Señores, hoy tenemos un programa que tiene de todo un poquito. Tenemos temas trending. Tendremos también invitados especiales directamente desde Cuba. Dos jóvenes talentos y artistas que ya están acá en el estudio. Pero antes queremos, Dani, por supuesto, darle las gracias a todos nuestros patrocinadores. BS Power, Euro Comfort, Felicere y Low Farm, los abogados de accidente. Y por supuesto, nuestro patrocinador principal, Mike Cosmetti, Sawyer y la clínica número uno de toda la nación. Ahora mismo con especiales, Dani. Cuéntame. Mira, el área del hipo empezando en 300 dólares. Los senos empezando en 2,700 dólares. Y el Miami Makeover. Es el nuevo procedimiento. Nuevo procedimiento que incluye el tummy tuck y transferencia de grasa a los glúteos. Una sola vez vas a entrar al salón. Una sola vez anestesia general. Y una sola recuperación. Vas a tener ese cuerpo listo para estrenarlo este verano. ¿Y a dónde hay que llamar, Dani? A la clínica más pegada de toda la nación. El 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Apúrate y llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Mike Cosmetics, Sawyer. Y es un aplauso. Maric se aplaude. Que bailando no se ve ni se escucha. Muy bien. Gracias por el apoyo. Estamos bien, ¿eh? Porque tenemos ahí cuerpo de baile y todo. Bueno, tú sabes lo que yo siempre digo. Claro, el diafragma. Que yo canto bien lo que no se suele es diafragma y para eso ya me están enseñando los artistas que nos han visitado y que han pasado por aquí y por el panel de Miami. Ya por lo menos sabes cómo se ponen los audífonos. Y no voy a decir quién nos enseñó. Esa anécdota la vamos a hacer el próximo lunes. El próximo lunes vamos a hacer esa anécdota que está muy, pero que es muy cómica. Familia, quería empezar contándoles y comentándote también a ti, Dani, de una mujer nigeriana que rompió récord, récord cocinando seguido sin parar. Por ahí tenemos la foto con el sello de los récord Guinness y Gabo nos ayuda y nos despierta porque él está hoy medio sonsobélico, se levantó temprano para el gimnasio. Ahí la estamos viendo, señores, 93 horas seguidas cocinando. Una mujer nigeriana. ¿Qué tú crees de esto, Dani? ¿Tú te pasarías 93 horas seguidas cocinando? Yo pienso que quizás esto fue porque ella atiende algún negocio, quizás tiene algún negocio de comida. Pero 93 horas. No, claro. Pero lo que me baso es a veces cuando ya estás, que tu vida funciona en base a eso, a trabajar con las manos o a hacer comida, como que se te pasa más fácil. O sea, es más fácil para una persona que tiene esa práctica que quizás para una persona que lo que se hace es un plato de espagueti y tiró el día entero. Correcto. Ella tiene que tener como la práctica, la agilidad, imagino, porque además igual no le ha dado sentido a que ¿en qué te demoras 93 horas cocinando? Exacto. No, a ver, en cuanto a la elaboración me imagino que ella haya hecho o elaborado múltiples platos, no solamente uno haciendo lo mismo con lo mismo. Pero sí creo que esto fue tal vez un gol que ella se puso en romper este récord porque 93 horas, o sea, no fuiste al baño, no dormiste, descansaste, te sentaste un rato, ese vapor de la cocina un poco incómodo. Pero a mí lo que me llama la atención es que ¿por qué razón un hombre no fue el que rompió este récord? Ah, no, porque los hombres es rápido, matando y salando. Y lo dejan todo regado para que tú friegas después. Así mismo es, así mismo es. Dice Gabriel que no, Gabriel, ¿tú friegas? Lo dudo mucho, mi amor. Tú, ¿tú qué? Tú pones la maquinita. Ah, él es de los que ponen la dewashing. Él es de los que ponen la dewashing. Yo no creo que tú, tú cocinas. Ve, pero no friegas. Exacto. Y no sé si te pasa, cuando los hombres cocinan, todo se llena de grasa, todo se zapica. Es preferible que el que no cocine. Exacto. No pueden utilizar una sola espumadera. Utilizan una espumadera para los espaguetis, una espumadera para puré de tomate, una espumadera para freír los perritos, una espumadera. Mi hermano, tú puedes usar una sola espumadera, mi amor. No hay necesidad de que utilices múltiples utensilios para hacer unos espaguetis y al final no los vamos a comer tú y yo, que para cómo compartimos la saliva. Entonces, no hay necesidad. No hay necesidad. Cocinando y lavando. Ah, mira, entonces. Oh, mira, dice Gabriel que los hombres tienen que cocinar y al mismo tiempo ir lavando. Si no, no sabes cocinar. Entonces, ya saben, mujeres. Gabriel es un hombre de los que está en peligro de extinción. Él tiene novia, pero arriesgense, que uno nunca sabe. Uno nunca sabe, más tarde les vamos a poner una foto de Gabriel. ¿No hay una foto por ahí tuya que nos puedas poner en pantalla? Yo creo que mejor no. Mejor lo dejamos ahí a incógnita, que eso despierta más la curiosidad. Sí, nosotros toda la semana, ¿qué te parece si nos proponemos poner una foto de alguien de la producción? Sería bueno. Detrás de cámara. Sería bueno. Y que las personas adivinen cómo se llama. Exacto. Vamos a poner una foto de Marixa, una foto de Giselle, una foto de Olivia, una foto de Claudia, una foto de Gabo, una foto de Samuel, porque son un equipo muy grande lo que tenemos allá atrás y lo que tuvimos. Entonces, tenemos varias fotos que nosotros podemos poner. Miren cómo se están riendo. ¿Qué crees tú de esto? Pues nada. ¿Qué te puedo decir, Dani? Ese récord, yo creo que si yo me lo propongo, no lo logro. Ni proponiendo. No, no, yo no llego. Yo no llego a eso. Bueno, yo quería hablarte referente a la dentadura nueva de peso pluma. Se ha visto como que es muy tendencia en los artistas ahora, esta modalidad de esos dientes que cubren en silla de todo. La de peso pluma específicamente está hecha en oro blanco de 10 kilates y 200 piedritas de diamante. Yo en lo particular lo encuentro horrible. No me gusta. Puede tener todo lo que tú quieras que sea feo. Mira, miren los lentes de Fernan. No, no, no me gusta, no me gusta. A mí me parece que da aspecto como de dientes sucios. Igual me daría quito verlo entonces quitarse los dientes así como se desprende diente con baba y todo el mundo. Esos son reels. Pero mira, esto va encima de sus dientes. Es por eso que tú los ves que a veces como que se ven medio bulky y como que se ve que le cubre un poco la gencilla y es porque esto es como una dentadura. Exacto. Pero por eso, o sea, que estén en, no sé, en un momento romántico o lo que sea. O que vayan a comer a un restaurante y que tú lo vayas como se hace así y le grito de baba. No, pero ya tú te estás imaginando dándole un beso a peso pluma. No, a peso pluma no. Bueno, pero hay personas que se adaptan a comer con esto. Lo que pasa es que si tú estás comiendo, no sé, un bol de tuna, toda la selga, la selga, ¿cómo se llama? Las cositas del mar. Las plantas, las algas. Todas las algas. Porque es que tiene que ver el atún con las algas. No, en el bol de tuna te echan las cositas verdes que son como unas alguitas. Eso se le queda trabado ahí, es un poco incómodo, los frijoles, tanto que nos gustan a nosotros. Los tacos, los tacos que comen los mexicanos con cebollitas moradas, no peso pluma. ¿Peso pluma? No, mi amor. Tú te podías haber puesto un detallito en un diente, tal vez un diamantico, ya que tienes tanto dinero y tejido internacional, viral y toda esa serie de cosas, pero a todo el mundo la moda no le queda bien. No sé qué piensas tú de eso. ¿Tú crees que le queda mejor al chocolate? A chocolate me gusta mejor como le queda. Tiene más su estilo. Es que va más con el estilo de chocolate. A mí me gusta como le quedan los grilles de chocolate. A Noel también. A Noel también le quedan bien. Muchísimo tiempo lo estuve usando también la Rosalía. La Rosalía lo estuve usando también. Son personas que tienen su estilo y con su estilo va esto, pero peso pluma como que él quiere hacer como un mix, tener de todo un poco, no quiere dejar de ser mexicano, pero a la vez no quiere más. Pero yo lo veo como un muchachito noble. Entonces no lo veo mucho con esos dientes. Exacto, no me imagino con esos grilles. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!